hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el huevo batido para capear chiles rellenos lo que vamos a necesitar primeramente vamos a empezar separando las claras de los huevos ponemos las claras en un recipiente es que es donde vamos a batir y vamos a poner las llamas en otro las ponemos aparte porque se van a usar hasta el final empezamos batiendo por favor empiecen con una velocidad mediana y vayan incrementando la velocidad a como vean que va batiéndose y como vean que va agarrando textura este huevo que estamos haciendo para capear los chiles como ven aquí nuestro huevo ya está subiendo eso quiere decir que vamos por buen camino hay que incrementar la velocidad para que pronto se termine de hacer como pueden ver aquí incrementamos la velocidad un poco más y ya casi está listo ahorita vamos a hacer la prueba para ver si de verdad está listo o necesita un poco más de tiempo aquí ya me di cuenta que nuestro huevo ya estuvo listo la forma en que se van a dar cuenta si el huevo está listo o no es volteando el recipiente y si no se cae nada del huevo quiere decir que ya está listo aquí seguí poniendo ya las yemas del huevo y estoy con una palita envolviendo hacia adentro no batiendo sino envolviendo hacia adentro para que siga esa consistencia como espumosita y para que quede para de una vez que quede listo ya poder meter ahí los chiles para ya empezar a cocinarlos este es el resultado final de nuestros huevos ya batidos y ya están listos para meter los chiles amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya quedado muy bien su receta por favor pongan fotos ya que la hagan o también si tienen comentarios por favor pónganlos aquí abajo no olviden suscribirse y darle like a mi vídeo hasta luego nos vemos en la próxima aventura